...con añadidura externa, hoy estrenamos el himno del Colegio Médico del Perú. La letra corresponde al Dr. Carlos Alberto, la música al Dr. Rafael Muchaia Gómez, quien aparte de sus estudios de medicina y posgrado de psiquiatría, estudió música en el Conservatorio Nacional de la Universidad. Hoy, canta la señorita Milka Braga, la compañía al piano del señor Rafael Prieto, estreno absoluto del himno del Colegio Médico del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!